Se presenta el 9 y 10 de abril, a las 21 en El Barullo, esto es Avenida Belgrano, 3581. Está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. La verdad que está bueno ver a Pagrech. Van a ser las noticias en Radio Nacional, el equipo de periodistas y locutores. Y después, por supuesto, volvemos con más La Coca es Palfernet. La Coca es Palfernet. El revoque fino de una noche en construcción. Por Nacional. La radio de todos. Nacional informa. Dos de la mañana en todo el país. Rige desde la medianoche el incremento del 6% en los combustibles. Tanto se espera que en las próximas horas se oficialice la nueva tarifa del gas. Estos aumentos se suman al pasaje de colectivos y trenes en el área metropolitana del 100% y del servicio de agua potable y cloacas. De AISA de alrededor del 375%. Internacionales. Milas de personas se movilizaron en Brasil para respaldar a Dilma Rousseff. Convocadas por movimientos sociales y centrales obreras afines, se manifestaron en momentos en que la presidenta está al borde de afrontar un juicio político con fines de destitución. Deportes. La información con Fabián Godevila. Hablamos de Boca, hablamos de Carlos Tevez. No hay chances de que me vaya. Debido a su regular presente en la institución y las críticas hacia su estado de ánimo, el Apache quiso despejar todo tipo de dudas y le transmitió tranquilidad al hincha. Si digo un 2% se va a armar un quilombo terrible. No me voy a ir de Boca porque quiero seguir dándole alegrías a la gente y tratar de hacer lo mejor posible. Y ni acá para quedarme. Los primeros 6 meses fueron hermosos y tuvimos la suerte de salir campeón. Ya que hace muchos años que no se daba. El plantel no estaba jugando bien. Sé que los periodistas nos van a criticar porque esta situación vende mucho. Tenemos que saber todas las reglas del juego. Es un mal momento, pero nos vamos a quedar a ponerle el pecho y sacar el club adelante.